¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy King Scorpion, bienvenidos a Loco por War Robo. ¡Chicos! ¡Tenemos un nuevo sorteo! El tío de San Pizzoni nos está dando a sortear por esta ocasión 7 Subdwar. Esta es el arma pesada que salió nueva en este evento junto con el Kurien. Y es muy buen arma, tiene el mismo efecto que las Tamer y las Damper, efecto Rush, o sea que no deja curar al enemigo. Tiene un límite de efecto de 15, duración del efecto 15 segundos, 15 segundos el enemigo no se va a poder curar, 600 metros su alcance. Y por ejemplo esta arma está a nivel 6 MK2, hace un daño de 3.615. Para participar los requisitos son chicos, estar suscritos a nuestros dos canales, a este canal Loco por War Robo y nuestro segundo canal Wonder LBR, el link de ese canal te lo estaré dejando en descripción. Segundo requisito es darle like a este video y comentar ID y plataforma acá y también para tener doble chance de ganar debes de comentar tu ID y plataforma en el link que te estaré dejando en descripción. Así vas a tener doble oportunidad de ganar, porque de ahí vamos a estar escogiendo ganadores. Los ganadores los vamos a estar dando el lunes a las 9 PM hora Argentina, 9 PM hora Argentina, vamos a estar dando los ganadores. También ten pendiente de los directos que vamos haciendo antes del lunes, puede haber sorpresa. Así que nada, mucha suerte, participen y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, chau chau.